Se fue el paisaje, visitó las veredas y se vino en el bus improvisando. Esa canción la conformó, la dejó como tal y le puso por nombre Corocora Mensajero. Espero que me salga bien porque hace más de 10 años no la canto, pero es con mucho gusto. Recordemos entonces cosas más de Fuente de Oro. Feliz cumpleaños. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Eres propio de corazón Lo que el llanero te brinda Lo que la gente ya mueve Todo es una maravilla Vamos a seguir parrando Que casa doña Cecilia Para quedarme de nuevo Allá en la cooperativa Eres propio de corazón Lo que el llanero te brinda Lo que la siete y la nueve Todo es una maravilla Vamos a seguir parrando Que casa doña Cecilia Para quedarme de nuevo Allá en la cooperativa Mándalas de la raza blanca Que hay en la llanura íntima La brinda al sacaño blanco Donde si hay mujeresitas Espero que sea muy pronto Para volver enseguida Mándalas de la raza blanca Que hay en la llanura íntima La brinda al sacaño blanco Donde si hay mujeresitas Espero que sea muy pronto Para volver enseguida Muchas gracias 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 Muchas gracias